Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la sección de historias y personajes. En el video de hoy les voy a contar todo lo que sabemos sobre un personaje un tanto curioso y divertido. Claro, estoy hablando de Claire E. Claire Eichler. Pero como siempre, antes de comenzar, recuerden que la información que utilizamos es proveniente de las novelas ligeras, extras, manga, twitter y el blog del autor. Así que bueno gente, esperamos que este video les guste y que lo disfruten. Soy Astros y solo me resta decir, comencemos. Dentro de la base gremial de Nazarick, específicamente en el noveno piso, habitan una gran variedad de NPC personalizados, siendo cada uno único a su manera. Cada uno de estos seres cumple su rol a la perfección, pero hay uno de ellos que tiene una característica muy peculiar que lo hace destacar por encima del resto. El nombre de este personaje es Claire Eichler, y pertenece a la raza heteromórfica, siendo un Birdman o Hombre Pájaro. Su apariencia física es la de un pingüino saltarrocas de penacho amarillo. Tiene plumas decorativas doradas, creciendo a ambos lados de su cabeza, que fungen como si tuviera cabello rubio, y mide aproximadamente un metro de altura. No viste ropa alguna, solo usa una corbata negra, lo que provoca que sus compañeros NPCs piensen en él como alguien que está completamente desnudo con una corbata. Normalmente los hombres pájaro tienen la cabeza y las alas de un ave de presa, así como partes de ave en los codos y las rodillas. Pero por alguna razón desconocida, este NPC era un pingüino. El Claire cuenta con solo un nivel racial, se desconoce su nivel de karma y no se tiene información sobre su equipamiento. Su rol es el de mayordomo asistente de Nazarick y Sebastián es su superior. Su mejor habilidad radica en las tareas de limpieza. Fue creado por Ancoro Mochimochi, quien también creó a Pestoña S. Huanco, por lo que ambas creaciones se podrían considerar como hermanos al tener a la misma creadora. Como NPC personalizado, es considerado como un personaje extra o de fondo dentro de la tumba, ya que su creación no se orientó al combate al ser demasiado débil como para repeler a jugadores invasores por no tener habilidades de combate. Su existencia se debía a que algunos miembros del gremio habían pensado que sería una verdadera pena que no hubiera sirvientes en una base tan grande como lo era Nazarick. Con su presencia, ayudaba a complementar el ambiente místico y de rol de la base de Ainsual Gown. No había habido una razón especial asociada a su creación. Sin embargo, era claro que Eclair era muy especial para Ancoro, a pesar de ser esencialmente un personaje de fondo. Su creadora, Ancoro, al momento de escribir su configuración, puso que Eclair tenía el sueño de ser el gobernante de la gran tumba de Nazarick mediante las conspiraciones, y que lograría cumplir este sueño al realizar tareas de limpieza. Esto fue hecho a Drede como una broma por parte de su creadora. Su residencia está ubicada en el noveno piso de Nazarick, teniendo posiblemente su propio cuarto privado en el área asignada para sirvientes. Como mayordomo asistente, su deber es el de ayudar a Sebastian en sus diversos deberes en el noveno y décimo piso, al desplegar y asignar las tareas concernientes a la limpieza de las sirvientas y sirvientes. Normalmente trabaja en las habitaciones de huéspedes. Eclair tiene bajo su mando a diez sirvientes vestidos con ropas negras de mayordomo con guantes blancos, cuyos rostros eran ocultados por pasamontañas, dándoles la imagen de ser ayudantes genéricos de algún villano de un programa de superhéroes. Sus aspectos eran más adecuados para el combate como guerreros que para ser vistos como mayordomos. Estos sirvientes siempre acompañan a Eclair para auxiliarlo en sus deberes. También porque por la pequeña estatura y complexión física del mayordomo asistente, se le dificulta realizar ciertas acciones. Su forma de caminar era saltando hacia adelante. Desde cierta perspectiva, lo hacía demasiado lento para caminar, y al tener alas en lugar de manos, no era capaz de sostener las cosas como lo harían los demás. Los sirvientes le ayudaban en ese aspecto. Cuando debía caminar, uno de los sirvientes se encargaba de cargar a Eclair para llevarlo al lugar seleccionado, y para sostener las cosas, los sirvientes sostenían dichos objetos para luego dárselos al pingüino así lograba realizar sus tareas. Como es un pingüino, algunos de sus compañeros NPC piensan que no es adecuado para limpiar porque sus alas no se ven capaces para realizar tal acción. Sin embargo, Eclair está orgulloso de haber sido diseñado como un pingüino, afirmando precisamente que es capaz de limpiar mucho mejor por tener esa forma. Pero cuando hace expresiones faciales como sonreír para los demás, no saben si en verdad está sonriendo, ya que su rostro de pingüino dificulta a los demás visualizar la emoción que expresa. Cuando habla del buen trabajo que desempeña al limpiar, uno de sus sirvientes le da un peine para alisar las plumas decorativas doradas de su cabeza, para así relucir su grandeza en este aspecto. Cuando Nazarick fue transportado al Nuevo Mundo, se le asignó a Eclair el deber de cumplir las tareas de mantenimiento realizadas por Sebas en el noveno y décimo piso, ya que al mayordomo de acero se le ordenó salir al exterior junto a Solution para reunir información sobre los reinos circundantes a Nazarick. Esta situación provocó que su carga de trabajo y responsabilidad se duplicara, pero con gusto, Eclair llevaría a cabo sus nuevos deberes. No había nadie más calificado como Eclair para sustituir a Sebas al dirigir a los sirvientes para mantener el orden y limpio el noveno y décimo piso. Además, para este NPC, era una excelente oportunidad para mejorar sus habilidades en preparación para el día en que conquiste Nazarick y así volverse a su legítimo gobernante. Por supuesto, para que su mayor deseo se cumpliera, debía realizar sus deberes de limpiar con dedicación y esfuerzo todo el noveno y décimo piso, ya que de esa forma mostraba su absoluta lealtad a los seres supremos, afirmando con orgullo que Sus compañeros NPC notan la satisfacción de Eclair en su total confianza desbordante para limpiar. No menosprecian su trabajo, ya que era crítico mantener limpio e inmaculado de suciedad el noveno y décimo piso al ser estos lugares donde los seres supremos solían deambular. Además, en el noveno piso están ubicadas las habitaciones privadas de los 41 miembros de Ainzol Goun. Aparte, porque ambos pisos tenían un entorno místico para todos los habitantes de Nazarick, apreciándolo como un templo que debían proteger por todos los medios. Cada vez que Eclair limpiaba cada parte del noveno y décimo piso, se llenaba de alegría y su devoción se renovaba. Incluso, crecía cada vez más. El respeto que sentía le hacía pensar que debía limpiar todos los días ambos lugares. Su corazón se llenaba de alegría al realizar su labor como mayordomo asistente. Había sido creado de esa manera. Sin embargo, a pesar de ser un NPC muy leal a los seres supremos, reflejándolo por su contribución al limpiar fervientemente, a la mayoría de sus compañeros de la tumba no les hacía gracia que en varias ocasiones vaya comentando su deseo de obtener el trono para gobernar Nazarick, viéndolo como una enorme blasfemia, sabiendo que tal título solo le pertenecía a Ainz. Unos pocos NPC solo sonreían o lo ignoraban al escuchar tal aspiración extraña, sabiendo que no lo hacía por malicia, ya que su creadora lo había creado así. Lo veían como que tenía la personalidad deseada por uno de los seres supremos, así que no había ningún problema. Pero si Ainz daba la orden de liquidarlo por decir tales insultos, no había problema en asesinarlo. Algunos NPC, al oír sus pretensiones al trono por parte de Eclair, mostraban sin reserva su enorme desagrado. Ejemplo de esto son las sirvientas regulares, quienes cada vez que ven a Eclair muestran en sus caras asco o desaprobación, soltándole comentarios negativos a este comportamiento del mayordomo asistente. Incluso desean que el pingüino inútil sea llevado ante el chef para ser convertido en comida para que de ese modo contribuya a Nazarick. Habitualmente, Eclair hacía invitaciones a sus compañeros para que se unieran bajo su liderazgo en su plan para obtener Nazarick, un plan que nunca tiene éxito. Al parecer, a Eclair no le desagrada que seres del nuevo mundo se integren a Nazarick, porque de esta forma la gran tumba va ganando poder, haciéndose más fuerte. Poco a poco, alaba el plan de Ainz por estar acumulando poder de esta forma. Decidió que de ahora en adelante tenía que actuar como un buen modelo a seguir para los recién llegados. En general, los habitantes de Nazarick no se preocupan mucho por el bienestar de Eclair. Su hábito de estar blasfemando de cómo quería gobernar Nazarick lo hacía muy difícil de soportar en persona, incluso si los seres supremos lo crearon de esa forma. Sin embargo, se lleva bastante bien con la mayoría de sus colegas. Tiene una gran amistad con el South Chef, ya que lo llama por su apodo Piki. Y, frecuentemente, va a beber a su pequeño bar ubicado en el noveno piso. La bebida que siempre pide es un cóctel llamado el Nazarick, siendo una bebida con 10 licores de 10 colores diferentes mezclados. Su aspecto es exquisito, y para embriagarse con ella era suficiente ingerir una sola copa. Como Eclair tenía un pico, el South Chef debía darle una pajita para que bebiera su cóctel. Frecuentemente, el mayordomo asistente derramaba su bebida al no poder deslizar la copa como los demás por tener alas, provocando escenas cómicas para los demás clientes. Pero esto enfurece a su amigo el South Chef al desperdiciar el cóctel. Eclair es muy cercano a Aura, Mare, Pestoña y Yuri, hasta el punto en que podían referirse el uno al otro con apodos fuera del trabajo. Esto se debía a que los seres supremos que los habían creado eran igual de cercanos el uno del otro y se sentían igualmente cercanos. Ocasionalmente, se reunían en el sexto piso para realizar actividades juntos. Al enterarse de que Yaltiar estaba deprimida por haberse enfrentado a Ainz al haber sido afectada mentalmente por un ítem mundial, Eclair la invitó a unirse a él prometiéndole que cuando gobernara Nazarick le daría una posición elevada, pero no tuvo éxito. Hay una sola persona dentro de Nazarick a quien Eclair teme, siendo esta la Pleiades Jisoo Delta, porque ella ama las cosas lindas y visualiza al pingüino mayordomo como un lindo peluche. Esto ha provocado que Eclair sea tomado por Jisoo como un peluche vivo, abrazándolo tan fuerte que lo asfixia en ocasiones. Eclair lucha con todas sus fuerzas para escapar de los brazos de Jisoo, pero al ser un NPC tan débil, su frenética resistencia se convertía en impotencia. Al no ser capaz de lograrlo, simplemente se rendía. Incluso sus sirvientes no son capaces de liberarlo de Jisoo, por lo que ellos solo siguen a la Pleiade para que luego de un tiempo libere el mayordomo asistente para así retomar sus tareas. Irónicamente, cuando está siendo sostenido por Jisoo, las sirvientas regulares piensan que es bastante lindo de alguna manera, sintiéndose raras por esto. Cuando Eclair logra liberarse de este tormento, huye y se esconde de Jisoo para no sufrir más por sus abrazos. Actualmente, está a cargo de enseñarle a Tsuare Niña cómo realizar labores de limpieza y cosas similares, para así prepararla completamente para ser una sirvienta digna de Nazarick. Se le dio este rol por ser el candidato perfecto para enseñar a alguien a limpiar. Bueno gente, hasta acá toda la información que recopilamos sobre Eclair. Ahora, vamos a cerrar este video con algunas curiosidades. 1. El nombre de Eclair proviene de un postre de origen francés, siendo un bollo fino o dona hecho con pasta chokes, a lo que se da forma alargada y se hornea hasta que queda crujiente y hueco. 2. En su blog, Maruyama remarcó estar súper emocionado con que los lectores supieran que el origen del nombre de Eclair provenga de una comida o postre y su aparición en el intermedio del volumen 2 era para darle una vibra de personaje malvado, leyendo que era algo bueno. Aunque, se preguntaba si hubiera sido mejor usar el nombre de Eclair Choco Chip para el personaje, o en inglés Eclair Chocolate Chip. Y bueno gente hermosa, llegamos al final de este video. Fue realmente un placer poder contarles toda la información disponible sobre el futuro gobernante de Nazarick, el peluche favorito de todos, Eclair Eclair Eichler. Como siempre, un agradecimiento enorme a Lovato por la ayuda que me da siempre con los guiones. Gracias Lovato, sos un grande Sabelo. Bueno, por otro lado, recuerden que pueden dejarnos sus dudas u opiniones en la caja de comentarios y nosotros trataremos de responderlas. Y listo gente, llegamos al final de este video. Desde ya, muchas gracias por todo y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea y suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Ahora sí con esto me despido, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!